Que me hicieras como yo a ti Imagina yo te llamaba Ese hombre me buscó Para que tu corazón Y en tu alma lo llevaras Fue algo muy especial Que en mi juventud viví Y por eso para ti Con mucha esta melodía Pues sé que cuando te cuñes Me vas a acordar de mí Imagina yo te llamaba Mi vida como me responde En otras te estoy buscando Y no te puedo encumperar Yo te quisiera olvidar Pero mi ser te reclama Imagina sé que te llamas No te has cambiado el nombre Imagina sé que te llamas Si no te has cambiado el nombre Voy llamando Y yo le pondré Si es que te llamas la llave de mi juventud Imagina pa' que lo lleves Yo te voy llamando Y yo le pondré Porque te tengo donde te amo Y tú nunca me respondes Yo te voy llamando Y yo le pondré Y me dicen que te vio por ahí Y me dicen que te vio por ahí Bailando con otro hombre Y yo le pondré Estoy llamando Y no respondes Donde te encontré Estoy llamando Y yo le pondré Que mi pareja favorita va a ir a la Mi mujer es otra ideal Y yo le pondré 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 Hay un saludo Sin el tanto Con Rosario y Erickro Vuela Mayagüel Vamos allá Estoy llamando Y yo le pondré Y ven 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 maína Si no te has cambiado el nombre Estoy llamando Y yo le pondré Y tú me la imagina Que ahí imagina Que tú me la imagina Que tu eres tú veras Estoy llamando Y yo le pondré Y hay que jugarte Conmigo Y con mis sentimientos tan doblé Estoy llamando Y yo le pondré Yo nunca pude imaginar Que me iba a enamorar De ti De esa manera Yo le pondré Y 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 yo le pondré Aunque no baile, aunque no goce Estoy llamando y no podemos Pero sabes que te re Que fuera de Mayagüe como se Detenemos el sueldo de noche Estoy llamando y no podemos